cuidar su salud y no hay mejor forma de cuidar su salud que con estos productos, productos de la mejor calidad, como son los de Videlac. Seguimos en la revista y ahora es momento de hablar del tema del que todos están hablando, el censo, ¿qué pasa con el censo? Dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, ¿cuáles son las posturas en general en el país? ¿Cuáles son las posturas de los municipios en Bolivia? Estamos con el director ejecutivo de la AMB, la Asociación de Municipios de Bolivia, bueno, ingeniero Alfonso Picalema, un gusto, tenerlo con nosotros. Buenos días. Buenos días, María Luz, saludos a todos quienes que siguen esta mañana. Complicada la situación en torno al censo, ha puesto a todo el país en un estado de tensión muy grande, Santa Cruz le ha puesto también al al país, al presidente, un tiempo máximo para que pueda decidir, se comienza a tensionar cada vez más la situación en el país en torno al censo. ¿Qué opinan los municipios? Bueno, entendiendo que este es un proceso que requiere el concurso de todos para poder contar con información de calidad que sea en el marco de un proceso creíble y cuyos resultados puedan ser de utilidad como gobiernos municipales de capitales y el alto que están agrupados en la Asociación de Municipalidades de Bolivia, a la cabeza de nuestro presidente, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, hemos venido acompañando todo este proceso, se ha abierto espacios que antes no se tenían donde se ha podido participar, sobre todo en lo relacionado a lo que es la boleta censal, ese instrumento que va a permitir que todos los bolivianos puedan dar la información que se requiere para a partir de aquello poder no solamente saber cuántos somos y dónde estamos, sino también información que tiene que ver con los hogares, las viviendas, la calidad de los servicios que reciben, los efectos que ha habido, este es un censo particular, los efectos que ha habido con la pandemia y el COVID en la vida de la población, una serie de elementos que son los importantes, sin embargo, es evidente que gran parte del debate en el último tiempo, por lo menos el debate público, se ha centrado en la fecha del censo de población y vivienda, inicialmente estaba programado para noviembre de este año, posteriormente se sacó un decreto supremo que está hoy vigente y establece que entre mayo y junio del año dos mil veinticuatro se llevaría adelante el empadronamiento o el censo como tal, la encuesta en los en los diferentes hogares de Bolivia y por otro lado hay quienes se plantean que pueda ser el dos mil veintitrés, el primer semestre de este año, lo cierto es que hay muchos temas que no se habían avanzado con anterioridad y esa es una de las razones por las cuales se ha postergado el proceso censal, al interior de los gobiernos municipales hay diversidad de criterios, considerando que hay diversidad poblacional, territorial, política. ¿Cómo ve usted el país desde los municipios? Está dividido, hay cincuenta por ciento, cincuenta por ciento, setenta, treinta, ¿cómo están los municipios en estos países? Es evidente que hay posiciones diversas, más allá de porcentajes o cantidades, es cierto que hay quienes han asumido una postura en función a criterios no necesariamente técnicos, sino hasta políticos, que en cierta medida es lo que distorsiona la toma de decisiones conjuntas. Nosotros apostamos por un escenario de diálogo, es más, el presidente ha planteado una salida en cuanto a la fecha intermedia, sin embargo, independientemente de la fecha, hemos venido trabajando en dos aspectos centrales, en las mesas técnicas, en el tema de la boleta censal, como decía, pudiendo tener incidencia, mejorando, haciendo modificaciones. ¿Qué proponen dentro de la boleta censal? Bueno, algunos de los elementos, el diferenciar con claridad lo que es una vivienda y lo que es un hogar, porque conceptualmente no son lo mismo, una vivienda, pueden haber muchos hogares y eso tiene que ver después con las políticas públicas que se van a implementar. Uno de los temas que está todavía en discusión, pero en el que se ha puesto mucha incidencia, es que como los resultados deben ser comparables con procesos anteriores, consensos anteriores y con datos de otros países, el tema de la pertenencia o autoidentificación de las personas con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, porque son dos conceptos diferentes. Yo me puedo autoidentificar con alguna nación o pueblo indígena originario campesino, pero a lo mejor no pertenezco o no vivo en el territorio que ocupa esa nación o pueblo indígena originario campesino, por lo tanto, tanto en tema de comparabilidad como de las políticas públicas a desarrollar, ahí consideramos que pueden haber diferencias. Nosotros planteamos que se mantenga la figura de pertenencia, porque la autoidentificación distorsionaría en cierta medida la utilidad de esos resultados. O tal vez mantener las dos preguntas, ¿será posible? Es posible, sin embargo, el hacer una boleta muy, muy amplia, se podrían aumentar muchas preguntas, son 64, ya es una boleta pesada, que la deben entender bien los encuestadores y las personas que sean encuestadas. Además, por esa diversidad que tenemos en el país, no necesariamente se entiende lo mismo en todos los lugares del país, por eso se tienen que llevar adelante pruebas que hasta fin de año se desarrollarían cognitivas, es decir, el entendimiento de esa boleta, de tal forma que, reitero, los resultados verdaderamente puedan ser de utilidad. Y el otro tema es la actualización cartográfica. La actualización cartográfica estadística tiene un avance relativo, cerca de un 30%, considerando que, por ejemplo, a nivel ciudades capitales, Oruro, Potosí, Trinidad y Covija, ya tienen un 100% de esa actualización cartográfica estadística. Tarija, Sucre, vienen en porcentajes menores y las ciudades grandes, las del eje, tienen porcentajes mucho menores, por eso no estamos superando el 30% de esa actualización cartográfica estadística. ¿Será tan difícil hacer esa actualización cartográfica en enero? Es un proceso relativamente largo, pero que puede ser ajustado y que si inicialmente se pensaba que se iba a hacer para noviembre de este año, se podría hacer más que recortando tiempos, ajustando, optimizando los tiempos. Ahora bien, seguramente parte del debate debería generarse un escenario de diálogo donde se vean alternativas de solución y eso hasta el momento no ha sucedido, si bien han habido espacios, sin embargo, las posiciones extremas nos conducen a un escenario en el cual estamos, donde al parecer hubiera polarización, pareciera que son temas regionales, cuando tiene que haber una visión de país, entender que la realidad del municipio de La Paz, por ejemplo, que es el que más ha avanzado en brindar información al INE sobre la actualización cartográfica catastral que tiene ese municipio, que no es obligatorio tener esa información, pero le facilita mucho al INE esa información, porque hay gobiernos municipales que no tienen ningún tipo de información catastral, sobre todo del área rural, estamos hablando de 336 gobiernos autónomos municipales en el país, de 5 autonomías indígenas originario campesinas, entonces no es un trabajo fácil, pero también las posiciones, reitero, extremas y el decir no se mueve una coma a una posición inicial, no es el camino. Veremos qué es lo que se plantea desde el municipalismo y a las 6 de la tarde los alcaldes de las capitales y del alto se van a reunir en una reunión virtual para poder hacer una evaluación de lo que han sido estas mesas técnicas, pero a su vez plantear alternativas para, si no lo puede hacer de manera directa el gobierno y el comité interinstitucional de Santa Cruz, a lo mejor se requieran actores que puedan mediar en un proceso de diálogo y la EMB puede ser uno de esos actores. Definitivamente, bueno esto es algo muy importante, conocer la postura que tienen nuestros municipios y principalmente nuestro municipio de Tarije y de los diferentes municipios del departamento, porque tenemos que conocer qué postura estamos llevando como departamento a este tema del censo que es tan complicado. Se anuncia también por parte del comité cívico departamental, marchas, bloqueos, paros, qué postura tienen al respecto de lo que propone el comité cívico departamental. Bueno, nosotros respetamos las posiciones institucionales de los diferentes actores, hay legitimidad en los planteamientos que se hacen, tanto del movimiento cívico como de los sectores, pero también consideramos que si no hay un escenario de un diálogo franco abierto donde el criterio técnico sea el que prevalezca, no vamos a avanzar y necesitamos avanzar, por eso la EMB ha sido parte de todas las mesas técnicas, porque independientemente de la fecha, que es algo importante, se debe garantizar la calidad y la credibilidad del proceso, porque si queremos contar con resultados que sean útiles, no solamente a la hora de pensar, porque también es otro de los elementos que está después de la fecha, el segundo elemento es distribución de parlamentarios o redistribución de escaños y de recursos, cuando hay elementos que a los gobiernos municipales, sobre todo, le interesa muchísimo para poder tener políticas públicas, los resultados de utilidad significa mejorar las condiciones del proceso de planificación en el país, de tal forma que las políticas públicas puedan verdaderamente reducir las brechas de inequidad, reducir la pobreza, invertir los recursos que hoy son mucho menos que en años anteriores, de una mejor manera optimizando su uso. Muy bien, entonces hoy se reúnen los municipios del país, de las capitales, los alcaldes de las capitales, con el alto también. Las capitales y el alto son quienes están agrupados en la Asociación de Municipalidades de Bolivia y veremos si es que se puede jugar un rol en ese escenario de mediación entre el nivel central del estado y sobre todo Santa Cruz, que es con quienes, bueno, que es el departamento que anuncia medidas a partir del próximo 21 o 22 de octubre. Bien, es lo que tenemos nosotros en nuestro departamento, en nuestro municipio y a partir de lo que hoy emane de esta reunión se sabrá qué postura vamos a tener como municipio de Tarija y como municipios del departamento, que ahora también en el departamento hay posturas contrapuestas, me imagino. Sí, evidentemente hay posturas contrapuestas desde la perspectiva de la expectativa que se tiene en cuanto a recursos, porque estamos hablando de la misma torta que en cuanto a recursos económicos que debe hacer que unos ganen y otros pierdan. Si bien poblacionalmente, por ejemplo, 160 municipios han crecido poblacionalmente, estamos hablando en base a las proyecciones del propio INE en base a los datos del año 2012, 160 han crecido poblacionalmente, pero eso no significa que vayan a recibir esos 160 más recursos. Solo 55 de los 160 territorios que han crecido poblacionalmente tendrían una mayor cantidad de recursos. Estamos hablando de que el resto tendría menor cantidad de recursos, por lo tanto hay ese tipo de posturas. También en muchos casos sobresupuestos, hay quienes creen que van a recibir más o menos cuando no necesariamente es así, porque la redistribución pasa por la aplicación de un factor en función a la población que tengo en mi municipio en relación a la población nacional. Y por otro lado, está claro que si no se genera o no se empieza a pensar y trabajar en un nuevo modelo de distribución en el país, con el censo del 2023, 2024, 2025, 27, al final los resultados pueden ser los mismos. Unos van a ganar, otros van a perder. Necesitamos nuevas fuentes de financiamiento, no solo la coparticipación tributaria o el impuesto directo a los hidrocarburos y en el caso de las gobernaciones, las regalías, porque la disminución en los últimos años ha sido considerable, por mucho que hagamos, es poco probable que volvamos a los niveles del año 2014, donde por ejemplo, en cuanto a renta petrolera, recibíamos tres veces más, bueno, hoy es el 25% de lo que era el año 2014 lo que se recibe de IDH. Se ha bajado muchísimo, por supuesto, y eso no creo que cambie demasiado. Y la población ha crecido, las necesidades se han multiplicado, por lo tanto hay que pensar en otras fuentes de financiamiento y por eso también, desde el presidente de la AMB, el alcalde Johnny Torres, hasta los demás municipios, se han planteado al gobierno escenarios para poder pensar en otras fuentes. Sabemos que el gobierno también tiene dificultades económicas, pero el facilitar los procesos para acceder a créditos, para acceder a fuentes de financiamiento externo, sin que haya tanta burocracia, porque a veces se inicia un proceso y cuando está terminando la gestión recién se facilita el poder acceder a esas fuentes de financiamiento. Entonces, esto también conlleva la necesidad de pensar en un nuevo modelo de distribución, porque este modelo de la coparticipación tributaria, solo pensada desde lo poblacional, es un modelo que ha tenido éxito, pero que viene desde el año 94 y hoy la realidad es diferente, hay que adecuarnos a la nueva realidad. Hay que pensar en algo distinto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero Alfonso Lema, para hablar del censo. Y al final el censo es la radiografía del país y tendrá que ser como tenga que ser y los resultados se tendrán que aceptar, pero lo que se quiere por parte del país es que sea un censo bien elaborado, un censo transparente, que no muestre realmente la realidad de nuestro país, sino tal vez por ahí una realidad maquillada, que es lo que muchos temen. Bueno, muchas gracias. Y nosotros seguimos con la revista por la mañana. Tenemos más informaciones. Nos unimos.